Por años disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre de limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos. Como una sola flor desesperada, lo quiero con la sangre, con el hueso, con el ojo que mira y el aliento, con la frente que inclina el pensamiento, con este corazón caliente y preso y con el sueño fatalmente obseso, de este amor que me copa el sentimiento, desde la breve risa hasta el lamento, desde la herida bruja hasta su beso, mi vida es de tu vida tributaria, ya te parezca tumulto o solitaria, como una sola flor desesperada, depende de él como del leño duro la orquídea, o cual la hiedra sobre el muro, que solo en él respira levantada. Interrogación ¿Qué desdichado ayer el hoy de hace un momento? ¿Qué feliz mañana el ahora que inmediatamente presiento? ¿Por qué no me conformo con el vivir sereno y busco siempre el vivir meditando, el vivir ansiando, el vivir sufriendo? Todo es muy simple Todo es muy simple, mucho más simple y sin embargo aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. No puedo No puedo cerrar mis puertas ni clausurar mis ventanas He de salir al camino donde el mundo gira y clama He de salir al camino a ver la muerte que pasa He de salir a mirar cómo crece y se derrama sobre el planeta encogido la desatinada raza que quiebra su fuente y luego llora la ausencia del agua He de salir a esperar el turbión de las palabras que sobre la tierra cruza y en flor los cantos He de salir a escuchar el fuego entre nieve y zarza No puedo cerrar las puertas ni clausurar las ventanas, el laúd en las rodillas y desfinges rodeada Puliendo azules respuestas a sus preguntas en llamas Mucha sangre está corriendo de las heridas cerradas Mucha sangre está corriendo por el ayer y el mañana Y un gran ruido de torrente viene a golpear en el alba Salgo al camino y escucho Salgo a ver la luz turbada Un cruel resuello de ahogados sobre las bocas estalla Y contra el cielo impasible se pierden nubes de escarcha Ni en el fondo de la noche se detiene la ola amarga Llena de niños que suben con la sonrisa cortada Ni en el fondo de la noche queda una paloma en calma No puedo cerrar mis puertas ni clausurar mis ventanas A mi diestra mano el sueño mueve una iracunda espada Y echa rodando a mis pies una rosa mutilada Tengo los brazos caídos, convicta de sombra y nada Un olvidado perfume muerde mis manos extrañas Pero no puedo cerrar las puertas y las ventanas Y he de salir al camino a ver la muerte que pasa Cruces Arrastramos la calle Llevamos a cuestas la calle La calle de los tristes perfumes y de los barcos en los baches La de calderos llenos de ojos La de la rosa por dos reales La de tacones escondidos La de la mesa sin manjares La de banderas en los cercos y epifanías sin pañales La de los sueños sin remedio La de las bodas sin altares La calle de los niños en la calle Las llevamos a cuestas Todos saben Sus ojos He mirado sus ojos tan cerca que aún estoy mareada ¿Qué influjo maléfico tiene su mirada? Sus ojos de abismo me arrastran Me arrastran a donde ellos quieren Voy siguiendo dócil por todas las sendas que me sugieren Yo sigo con ellos como si se hubieran fundido en los míos Y por senderos de sus desvaríos voy inquieta y loca Hoy sentí sus ojos como asco en mi boca Hoy sentí en mi boca su mirada Abismo de los embelesos Y la blanca torre de mi misticismo se volvió un incendio quemada en los besos con que me envolvieron sus ojos traviesos Yo quiero un vencedor de toda cosa Invulnerable, universal, sapiente, inaccesible y único En cuya gracil mano se quebrante el acero El oro se diluya y el bronce en que se funden las corazas El sólido granito de los muros, las rocas y las piedras Los troncos y los mármoles Como la arcilla moldeable sean A cuyo pie sin valla y sin obstáculo las murallas amengüen Se nivelen los pozos Las columnas se trunquen Y se abran de par en par los pórticos Que posea la copa de sus labios el licor de la vida El virus de la muerte La miel de la esperanza Las beatas obleas del olvido Y del divino amor las hostias sacras Que al erótico influjo de sus ojos se empañen los cristales La nieve se calcine Se combustione el seno virginal de las selvas Y se empenache con ardientes ascuas el corazón de la rebelde fémina Que al rayar de su testa iluminada Resbalen de las frentes las más bellas coronas Los lábaros se borren Repliegue sus insignias la faz del estandarte Y vacilen los símbolos ilustres sobre sus pedestales Yo quiero un vencedor de toda cosa Domador de serpientes Encendedor de astros Transponedor de abismos Y que rompa una cósmica afonía Como el derrumbe de una inmensa torre Con sus cien mil almenas de cristales Quebrados en la bóveda infinita Cuando el gran vencedor doble y deponga Cabe mi planta a sus rodillas ínclitas Con tu retrato Yo no sé si mis ojos o mis manos Encendieron la vida en tu retrato Nubes humanas, rayos sobrehumanos Todo tu yo de emperador innato Amanece a mis ojos en mis manos Por eso, toda en llamas Yo desato cabellos y alma para tu retrato Y me abro en flor Entonces, soberanos de la sombra y la luz Tus ojos graves dicen grandezas Que yo sé y tú sabes Y te dejo morir Queda en mis manos una gran mancha lívida y sombría Y renaces en mi melancolía Formado de astros fríos y lejanos Después Y ahora se inicia la pequeña vida Del sobreviviente de la catástrofe del amor Hola, perros pequeños Hola, vagabundos Hola, autobuses y transeuntes Soy una niña de pecho Acabo de nacer del terrible parto del amor Ya no amo Ahora puedo ejercer en el mundo Inscribirme en él Soy una pieza más del engranaje Ya no estoy loca